Buenos días para todos, un saludo muy especial a cada uno de los honorables concejales, a nuestra secretaria. Vamos a dar inicio a la sesión del día 16 de febrero del año curso. Si va a ser la secretaria, leer el orden del día. Muy buenos días, honorables concejales. A continuación, verificación del COVID. Abla Brasil Unión, Gustavo Alecández. Presente. Vais, Henao, José Reynel. Presente. Juevo, Linares, Fernando. Presente. Maldonado Sánchez, Leonardo. Presente. Méndez, Montracos, Anu Ginés. Presente. Naranjo, Robás, Luis Fernando. Presente. Noa, Garzón, Marco Benas. Presente. Salguero, José Tobías. Presente. Viviestas, Martínez, Ana Judí. Presente. Señor Presidente, han contestado la totalidad de los nuevos concejales lo que quiere decir que hay COVID. Febrero 16 de 2016, sesión ordinaria del honorable Consejo Municipal de Paro Javier de Tolima, orden del día. Primero, llamado a la lista y verificación del corte. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno de Paro Javier. Cuarto, lectura, discusión y aprobación del acta número 007 de la vigencia 2016. Quinta, intervención del ingeniero Mauricio Rivera, secretario de la organización del municipio de Paro Javier. Sexto, ponencia del proyecto de acuerdo número 002, por medio del cual se establecen los factores de subsidios y aportes por solidaridad para la distribución de acueducto al casarillado y aseo para la vigencia 2016-2016. Séptimo, lectura de comunicaciones, octavo, proposiciones y asuntos varios, noveno, fecha de la próxima sesión, décimo, clausura. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Señor Presidente, ha sido leído el orden del día para ser colocado en consideración. Se pone en consideración el orden del día. Lo aprueban. Queda aprobado. Tercero, himno del arrojador. Gracias. 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 desde el excedido y aprobado por los ciudadanos responsables. Acto seguido, se escuchan y entonan las notas del libro de Tolima. Cuarto, el acta anterior fue aprobada por reglamento interno. Quinto, el inspector de policía Julián Hernández da un cordial saludo a todos los presentes y explica que hace presencia para resumirar inquietudes acerca de la inspección municipal de policía. El honorable concejal Pérez de Novoa saluda a todos los concejales y da la bienvenida al inspector. Dice que Palo Pabrito agradece por el trabajo realizado durante estos 17 años. Resalta que ha sido de las personas que más ha trabajado por Palo Pabrito y pregunta qué expectativas tiene y si ha encontrado apoyo en esta nueva administración. Solicita un balance general y sobre movilidad. Resalta el apoyo del Consejo Municipal. El inspector informa que para este nuevo cuatro año las expectativas son muy grandes y que en poco tiempo que lleva esta administración se ha visto y están implementando nuevos cambios. Dice que la congestión que se nos presenta es porque en Palo Pabrito podemos tener el centro de acopio que antes está ocupando los primeros puestos de producción y por ende se nos congestiona la movilidad en el municipio. Además, informó. A raíz de la pavimentación realizada el año pasado creó muchas incomunidades con los trancones pero ya todo ha cambiado. Las vías principales se pavimentaron y hay un nuevo proyecto para terminar de pavimentar las vías casi faltan. En cuanto a la movilidad, la vía del marcadero ya se adquirió nuevamente gracias a las sesiones que hizo la alcaldía en cuanto a los paleteros y la policía ha mejorado la gestión de sábado y domingo. Se están haciendo gestiones con los muchachos del Colegio de la Procturna. En el año pasado, el señor Retorno ha colaborado con las obras de la Unión Social que prestan. Se han adelantado reuniones con el señor alcalde y los señores de los talleres, compradores de aguacate, café, para que los domingos colaboren con el estacionamiento de los carros para así descongestionar esta vía. Se les dio una obra específica para cargar, pero a veces la gente no colabora. Este fin de semana se tuvo una charla con la Secretaría de Tránsito de Tolima en todo lo que tiene que ver con la acidentalidad en el municipio y en el departamento. Se tiene programado seguir con las charlas para una concientización. En colegios y escuelas, tanto en los vanos como en las veredas, en cuanto a la prohibición de menores de edad manejando estos vehículos, puesto que es falta de colaboración de los padres de familia. Aclara que después de que ocurra un accidente, le echan a frutas a los entes de control por permitir que manejen a los muchachos estas motos. Se han hecho reuniones con los propietarios de las casas de renocinio, esto a raíz de quejas de la comunidad, ya que estas señoras salían a la calle dando espectáculos. Por parte de la ciudad de Carlos Acosta, se habló con ellos para que toda persona que venga a trabajar en estas casas se van a caracterizar y hacer el control cada ocho días. La persona que no cuente con esto no se puede dejar trabajar. Con esto lo que se quiere es que la población de Palo Cabrón no se vaya a ver en las cuestiones de salud y prevención para ellas mismas. Se van a hacer controles con la Policía Nacional y la Comisaría. Se han hecho unas capturas por parte de las MIMP y la autorización de la Fiscalía por procesos de hurto y abuso de menores que se habían adelantado con la Fiscalía. Pero como todo es un proceso, hasta ahora se han visto juntos y han hecho unas capturas se tienen programadas por la gran cantidad que tenga de los estudios de pacientes. Ya ya se han adelantado las diferentes actividades que se van a llevar, pero directamente con la Policía Nacional. Se han dedicado sitios para partir de motocicletas, con el sitio de arte porque es un municipal que se hace de su juicio, para que traiga su voto y va a haber una persona que le va a poner cuidado. Se está adelantando un estudio sobre la reclamación para la movilidad del municipio, esto en cuanto a sitios que van a ubicar para la salida de los carros a las veredas y para los otros municipios. Informó que próximamente habrá una reunión del Secretario de Tránsito por todos los inspectores de Policía en Marquita para seguir llevando a cabo esas charlas en cuanto a movilidad, ya que un gran porcentaje de motos y vehículos no tienen respectivo seguro y esto conlleva a que si llega a suceder algo improviso y no tienen los documentos al día, pues no se puede permitir a los sitios donde le presten la atención de mayor contenidad. Informa que no ha permitido que se ponga un seguro de otro vehículo, puesto que se puede hacer investigación por fraude procesal porque las aseguradoras están verificando esta clase de accidentes y nos veremos en un momento de situación los entes de control. Informa que desafortunadamente llevamos varios accidentes de tránsito, entre choques de motos de Roma de otra veredad, dos accidentes catales, uno donde fallecieron dos personas, pero desafortunadamente la gente no toma conciencia y esa misma noche hubo otro accidente donde falleció una persona. La Fiscalía posteriormente estará pasando el informe. Quiere hacer un llamado de atención para que las personas que manejen el moto tomen precauciones. Indica que en asocio con la Policía Nacional se ha estado pendiente en el asunto de las quemas, ya que ninguna clase de quemas permitida en estos momentos por el fenómeno del niño, porque esto conlleva a la seguridad del ASE. Por parte de la Sación de Policía es concientizar por qué el encargado de esto es Puerto Lima. Estamos pendientes de toda clase de explicaciones que se están dando en el municipio. Dice que el señor alcalde tiene toda la disposición de trabajar con la comunidad. Los comparendos que se hacen didácticos para la gente sirven un poco, pero hace caso conduzco a eso. Se está llevando acá un estudio de nuevos alertos. La idea es cuando no enzocan con la gente, sino sacar adelante en un sitio. El consejero de Oboa agradece la explicación dada por el inspector y pregunta si tiene conocimiento de lo mejorado de los establecimientos. El inspector responde que los establecimientos abiertos al público estarán abiertos de lunes a viernes hasta las 12 de la noche y el fin de semana hasta la una. El honorable consejal Perme agradece y aclara que van a trabajar y a evaluar poco a poco para ir corrigiendo errores. Van dice que vamos por un paro salido bien, con sus ideales y dan con terminada la intersección de la proposición. El honorable consejal Perme ha salido a la bienvenida a los consejales presentes y preguntan si los comparendos al trabajo que se hace en cuanto a las visitas cuando hay quemas y tales de hostes. El consejero Pongona dice que en Pongona ha abierto la cara de los dos nativos y los que han afectado las fuentes públicas. Informa que Pongona es la que más sufre con falta de la prensa. El presidente informó que la policía ha verificado y que Portolima no ha hecho absolutamente nada. ¿Pregunta qué nos puede decir sobre esto? El inspector responde que la policía ha acudido a estos llamados y se han encontrado las motosierras y se han puesto a disposición de Portolima. Se han detenido unas personas que han hecho esta clase de quemas. También informa sobre la minería porque tiene conocimiento que ciertas veredas están dragando. En cuanto a las quejas de Pongona dice que en primera estancia uno hace las visitas y tocaría hablar con el comandante de la policía si se dio esto a Portolima. El consejero Pongona dice que con quién se puede verificar esto del presidente de la portación, un alge, Isabel. El inspector se compromete a comunicarse con el presidente de Pongona para verificar este hecho, dónde fue y qué se hizo en ese caso. El honorable presidente dice que en cuanto a la cara de voz es que es una problemática e invita a la comunidad a denunciar esto, ya que se nos está acabando el agua y que las autoridades que estén acompañando a estas personas que hacen esta denuncia. Además, resalta que este consejo es de puertas abiertas y hace breve es un grupo que va a trabajar en colectividad y pregunta en sí cuáles son las funciones específicas del inspector de policía. Pregunta, además, ¿hasta dónde fuera posible colocar un detrero para tener control de las basuras detrás del consejo? Dice que otra problemática es cómo están contaminando las ciudades y los ríos con las aguas negras directamente allá. En la cuestión de señalización de las vías afirma que entre Palocabín y Fala existe una cantidad de hierro afirmando negros pasos porque hay una falla geológica y se ve properso a un accidente. Dice que ojalá se pueda tener la posibilidad de señalizar y decir qué está pasando para poder evitar esto. El inspector responde que la expresión de policía está en todos los aspectos del municipio. Que indica que otro cargo es el de ese tránsito porque anteriormente estaba la gente de tránsito en el municipio. La inspección es administrativa dependiente de la Secretaría del Gobierno del municipio. Pero está preso en todo lo que tiene que ver con las contradicciones del municipio referente a RIN, a entrados menores, en primera estancia, que se estén haciendo por cualquier mínimo que sea el siguiente. Lo que se esté llevando a cabo la inspección trata de que esto nos llegue a mayores. La inspección también está presa para acceder certificados de licencia de inhumación, pérdida de cualquier documento oficial, pérdida de indicado de residencia. Indica que las funciones de tránsito se hacen cuando haya accidentes de tránsito para hacer su respectivo propio, hacer el informe para que el hospital accedan a estas personas cuando es autolesión, cuando se acceder a ella misma, porque cuando se acceder a las dos personas esto ya es una hispanía, así sea familia. En cuanto al medio ambiente, cuando la gente bota basura donde no es, se han colocado las mismas vallas, la misma policía manda hacia las vallas donde se informa que este sitio no es para esa actividad. Tenemos los embargos, secuestros, restitución de bienes, esto es competencia del juzgado, pero como el juzgado poco lo hace, entonces lo asume en la inspección. Dice que también asume el cargo cuando no está la comisaria de familia. Se implementa todo por menores de edad, pero en este caso de los menores que manejan modo y vehículos, esto es por ley, lo maneja la comisaria de familia porque se le están vulnerando los derechos de los niños. Dice que lo que más se presentan son las diligencias de conciliación para que esos colegas no pasen a mayores. Las denuncias penales no es competencia de la expresión, sino de la fiscalía. Cuando no estaba el juzgado ni la civil, la expresión de policía recibía la denuncia y la remitía a las dependencias correspondientes. El presidente pregunta que cuando las vallas los encargados de esto son, el inspector dice que pueden proyegar a cenar vallas. La alcaldía es la única valla que ha hecho desde prohibido botar basura cuando botaban a basura en la plaza. La única autoridad encargada para los carteles de señalización en las vías es la Secretaría de Tránsito Departamental y además son los encargados de hacer los reductores de velocidad. Se tiene programado hacer la señalización del municipio. En la administración pasada se desmarcó todo el municipio, lugar de los abuelos, zona estudiantil, se mandaron a implementar los reductores de velocidad. Se tiene programado para que disponga nuevamente con las vías ya arregladas, señalizar e indicar la Secretaría de Tránsito Departamental con el ingeniero Mauricio a dedicar las vallas. El presidente informó que estamos esperando una llamada del coronel para dedicar la fecha a llevar a cabo la reunión. El consejero Alcaez da la bienvenida a los honorables consejales, pregunta al señor inspector si tiene conocimiento sobre una tabla que se hizo sobre una represa donde se benefician varios usuarios de estudias y el centro cobrado del dinero para mataderos. Dice que el primero encontró la inconformidad de que hayan tumbado en las cuartas, debido a esto los usuarios pudieron a reforestar y encontraron que habían calado y quemado. Informa que esta misma inconformidad se presenta en la veja donde más de 770 personas se benefician de esta represa. El inspector responde que se situó al dueño del previo, se hizo un acto sobre eso y el señor señaló que se dio un previo a Santa Rosa y que encargó a un señor para que se trajan los cultivos y que los mismos trabajadores que hicieron la cara. Se hizo un acta respectiva en la expresión de policía, pero no se tiene conocimiento. El consejero Alcaez pregunta si este predio frente al hospital se puede habilitar para partido de votos. El inspector responde que ese predio no está prestando un buen funcionamiento, que solo sirve para la gente que conecta los días o no y en horas de la noche. Informa que se tiene un proyecto programado para hacer una roma loca hasta donde él tiene conocimiento. El personal Alcaez pide una señalización matemática en el extremo de grupo en el trayecto para los saludos de estudios. El inspector dice que tocaría llevarle la inclusión al ingeniero Mauricio porque no tiene conocimiento de lo que se puede hacer ahí. La honorada de aconsejar, Alice Méndez, da un cordial saludo a todos los presentes y pregunta al señor inspector cómo podría colaborar para ver más la velocidad entre la casa de la cultura y el parque. Pregunta si es posible un reductor, si esta vía está en un solo sentido o presta servicio de doble vía. Dice que el comerciante se ha afectado esto con la alta velocidad durante casi todo el día. Habla también sobre una comparentera ya que falta cultura ciudadana. En horas de la noche votan basura y dice que nos hemos visto afectados por los malos olores. ¿Cómo se pudiera concientizar a la mente para que no saque la basura sino cuando el carro pasa? Aclara que este es el barrio más afectado ya que vienen hasta de medidas a botar basura a este lugar. El inspector responde que son bastante las quejas por la alta velocidad de las motos. La medida pertinente sería los reductores de velocidad. Dice que le llevará la inquietud el señor alcalde del ingeniero Mauricio. En cuanto a lo de las basuras se informa que se mira un plan de cómo se implementa la ciencia. Estamos en contacto con la policía para la comparentera. Es de la única manera que podamos hacer de Palocadito un pueblo vivible. Se está informando que día pasa el carro para que saque la basura pero la misma mente saca la basura de la cocina y la botaná en las canetas. La honorable consejera Judit Riviesa pregunta cuál es el sitio adecuado para sacar la basura y de qué manera se podría sacar un decreto para que la gente tome conciencia de que saque la basura cuando pase el carro. Pregunta si se hizo la limpieza de la carretera de Palocadito hasta Palocadito. La honorable concejal Alex informa que el alcalde será comprometido a limpiar este sector. La concejal Judit dice que el día domingo esta discoteca ahora no deja de escuchar la misa. También solicita atención a los menores manejando juntos. El inspector responde que habría que mirar por unicepar el sitio para ubicar la basura por medio de ellos mismos que cada persona tenga su basura frente a la vivienda. En cuanto a la limpieza se comprometió a llamar al señor alcalde para recordarlo. En cuanto al volumen de la discoteca ya se le pudo bajar. Dice que aquí la gente es cuidada, aquí todo tiene que ser por la mano, que más demora que el señor agente es decirle que le baje el volumen pero que ya quedamos en eso. Con el horario del decreto se puede tener más tranquilidad. El honorable presidente dice que sería bueno mirar la posibilidad de que una bolqueta se acepte a recoger la basura a las veredas ya que esto sería muy bueno para el medio ambiente porque si no se piensa es en quemar esta basura. Aclara el uso indispensable del caso. El concejal Fernando Cuervo agradece al inspectorio por estar siempre preso al llamado del consejo municipal y dice que se tiene una meta grande a realizar. Quiere que todos se vincuren a lo de la limpieza de la carretera. Hay que tener en cuenta que cuando una vía es nacional o intermunicipal es difícil la administración asignar de recursos legales. Cuando llegan recursos para vías sí se puede contratar personal para limpiar esas vías. En este momento el alcalde tendría que sacar del bolsillo de él o esperar que haga un convenio en el departamento o el departamento limpiar. Dicen que ahí incluye el centro de estudios. Informa que lo que se puede hacer con planeación es elevar el proyecto de solicitud para que el ente departamental asigne recursos para hacer un par de camiones que se requieren en la vía que va para la maría y en el momento lo que se podría hacer es colocar la cinta. En cuanto a las basuras dicen que sería bueno cuando en cuanto tengamos claro quién es el director encargado de servicios públicos lo invitemos a una sesión mirando alternativas de cómo invitar a la gente a que saca la basura los días que el carro recolector pasa. Informa que si una borqueta puede ir a las veredas el carro recolector también puede ir. Dicen que por medio de los presidentes de junta hacerla solicitud a la persona encargada. En cuanto a la velocidad dicen que las motos el alcalde tiene en marcha un decreto para que le dé publicación y agregue si no tiene la prohibición de un determinado kilometraje de velocidad en el casco urbano. Este decreto facultaría a la policía para unas multas que pueden beneficiar al municipio para que se puedan hacer las sanciones correspondientes. Dice que se pondrá en contacto con el encargado de los servicios públicos para que nos acompañe a una sesión y le pedimos el favor de que los residuos del agua les llegue la prohibición y la sanción a la que se tienen por sacar la basura el día que no pasa el carro recolector. El honorable presidente informa que para la riqueza de la carretera sería bueno que se pudiera hacer algo desde el consejo municipal, salir y colocarse al frente de esto ya que estaría haciendo algo por la comunidad. Se hace un receso de 10 minutos. A las 11 y 15 se levanta el receso. El honorable concejal Fernando Naranjo dice que en la vía de la primavera hace cuatro años hicieron una contratación en arreglo de la carretera hacia la libertad. Quedaron de colocar una baranda porque es un voladero. Solicita señalización para evitar un accidente. Con respecto a las basuras, dice que es muy interesante el tema de ir a las heredas, pero debería ir acompañado de un plan de concientización. Los desechos que se tienen problemas para eliminar son como los frascos de los bienes. El inspector responde que en la parte que habla el concejal de la carretera ya ocurrió un accidente. Dice que menos mal, no hubo lesionado. Dice que tocaría informarle al ingeniero de Planeazón a ver qué se le puede adecuar a ese sector por el fin de evitar un accidente. El honorable concejal Paez solicita control en el trayecto del colegio a Estudios porque motos por tres o cuatro niños para controlar la alta velocidad de nuestros niños. El inspector responde que se está programando una campaña de concientización con bomberos y comisaría de familia. Esto se puede controlar, pero puede causar malestar en muchos padres de familia. Dice que un gran porcentaje en la construcción de motos de errores de edad es responsabilidad de los padres de familia. El honorable concejal Fernando Naranjo pregunta es el técnico ambiental. El inspector responde que no tenemos pero que el que nos colabora es el técnico de FARA. El concejal Fernando Naranjo dice que escuchó una queja de los baños públicos de la plaza que se encuentra en Cuchillo. El inspector responde que una señora la ha cargado de hacer el aseo de los baños y cobrada por este servicio. En lo posible buscará solución a eso. Sexto, se da ponencia al proyecto de acuerdo 001 dejando como moneta a la honorable concejal Alminentes. Séptimo, lectura de comunicaciones. D, jefe de oficina de control interno para funcionarios, administración municipal, consejo municipal, asesores y contratistas de apoyo, personería. Asunto, diligenciamiento, formatos, cuenta a presentar a contraloría. De Lucetre Leiton Cruz para Alejandra Monazí, asunto, invitación, rendición de cuentas. De Francisco Javier Cárdenas Duque para honorables concejales, asunto, convocatoria, audiencia pública. De Deñanera Téllez Tartino para Gustavo Alessandra Monazí, asunto, invitación. De Claudio Rodríguez para consejo municipal, asunto, invitación. De Asenso Garzón Tiana para consejo municipal, asunto, solicitud, copia de acuerdo. Octava, proposiciones y asuntos varios. El honorable concejal Tobias Salgueo dice que como gocero de la comunidad, tener en cuenta el protocolo a seguir en cuanto a las quejas e inconformidad mediante un documento y verificar si esa información es de primera mano y verificarla, ya que hay unos consopores que se deben seguir porque después vienen las réplicas. Dice que como caso específico lo dice sobre un memorial de la escuela en Pauville. La honorable concejal Alain Méndez hace la aclaración de que a las administraciones anteriores han traído cartas que ese problema de la vereda Pauville no es de ahora, es de años. ¿Por qué la problemática es de estar en un lado de Lucía? Dice que la misma comunidad le solicitó que le colaborara y hoy el policía del medio ambiente dijo que se acercaría a abrir esta problemática. El honorable concejal Tobias Salguero aclara este el protegido de la carta. ¿Por qué no se dice que la comunidad hubiera hecho algo? Porque no está la evidencia ni las acciones que han tomado. Noveno, la próxima sesión será el próximo martes de 16 de febrero, teniendo como invitado el ingeniero de planeación. Décimo, se da por terminada la sesión a las 11.45 de la cárcel prima, el juzgado Alejandro Ramón, así que es el presidente de Anabel Ritual Polinales Secretaria. Señor Presidente, ha sido leída la acta de día para hacer puesta consideración. Se pone en consideración la lectura del acta anterior. ¿Queda aprobada? Secretaria, queda aprobada la lectura del acta anterior. Quinto, intervención del ingeniero Mauricio Rivera, secretario de la Nación del Municipio. Buenos días, damos la bienvenida a nuestros funcionarios de la administración, señor Carlos Rodríguez, señor Carlos Aya, señor Mauricio Rivera. Bueno, primero que todo, reiterar la bienvenida al recinto de nuestro Consejo Municipal y como lo hemos venido haciendo en el transcurso de este periodo, hemos invitado a cada uno de los funcionarios de diferentes dependencias de diferentes dependencias de la administración. Voy a agradecerles a ustedes por hacerse presentes para que el Consejo Municipal y nuestra comunidad se entera se entera de, por medio de informe o de charlas que lo hemos querido hacer dentro del Consejo de esta manera. Compartir ideas y sacar unas conclusiones muy buenas sobre los beneficios de nuestra comunidad. A eso le estamos apuntando, a eso lo estamos haciendo con cada uno de los funcionarios, de hacer algo diferente, ingeniero y el ingeniero Carlos Aya y el amigo Carlos, que hoy también nos acompaña, de hacer algo diferente dentro del Consejo. Eso se trata de que, tanto administración como Consejo Municipal, podamos como navegar o remar hacia un mismo punto. Entonces, espero que sientan en su casa, que de pronto una serie de cosas que queremos como nosotros empaparnos. Ustedes saben que nosotros tenemos a una comunidad y la comunidad en la que nos dice sobre qué está pasando en nuestro municipio y somos unos voceros de las personas que residen acá. Ingeniero, mire, me hablaba esta semana y me preguntaba algo sobre cómo va el proyecto del Centro de Integración Ciudadana. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con esto? Si se está trabajando, si este proyecto tiene un límite de tiempo para entregarlo o cómo está funcionando esto. Eso sería una de las proposiciones de las que tomé para poderlo invitar, porque lo he dicho muy claro de que dentro de la presidencia de este Consejo, citarlo me parece como una palabra y tomar las decisiones de invitar a cada uno de los funcionarios en un sorteo de amistad, de saber qué es lo que está sucediendo. Los proyectos de mejoramiento de vivienda y unidades sanitarias, vemos como nuestros campesinos y nuestros amigos de la comunidad nos dicen cada rato, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué va? ¿Cuándo vienen? ¿Será que sí llegan? Entonces, como para informarle a nuestra comunidad qué ha pasado con esto. No sé si dentro de la Administración Municipal o ustedes como Secretaría de Planeación y Obras Públicas han hecho un bosquejo de todo lo que tiene que ver, todo lo que es referente a cómo se van a trabajar las cintas huechas. No sé si ya han tomado eso o estarán a la espera de que planeen cómo lo van a realizar, qué sectores van a empezar, qué cronograma van a realizar o si directamente con cada una de las comunidades están mirando los puntos en los cuales puedan trabajar con este tema. Un balance o como un resumen de la pavimentación del casco urbano, cómo ha quedado esto, si se cumplieron los objetivos que se tenían planteados dentro del proyecto. Eso sí sería lo que quisiéramos saber y qué proyectos hay planeados para este periodo de gobierno. Entonces, yo sigo una detenida, soy ingeniero y tiene la palabra ingeniero. Buenos días. Primero que todo le quiero agradecer la invitación al honorario del consejo y decirles que también quise invitar al secretario, al ingeniero Carlos Saya, que es el que me apoya con la sector agropecuario y el medio ambiente. Y también me pareció bien que viniera el Carlos Linares, Carlos Rodríguez, que es el que nos ayuda con el mantenimiento del grado público. Que por aquí también me llegó un oficio del 3 de febrero solicitándome una documentación. Entonces, como no era muy clara, vine y hablé con la secretaria para que me explicara un poco sobre qué era lo que estaba solicitando en este oficio. Y pues, ella me decía que necesitaban el documento o el convenio o el contrato que tenía el municipio con el Alto Lima, para lo que tiene que ver con el delgado público. Bueno, teniendo en cuenta la citación, la propuesta que ustedes presentaron para hoy, me dice en el primero, rendí un informe respecto a los proyectos pactados y a realizar en el primer trimestre. Entonces, pues nosotros, como iniciamos administración, debemos presentar un plan de acción para la ejecución al tamaño que este ha aprobado el plan de desarrollo. Entonces, hay unos proyectos dentro de ese plan de acción inicial que se presenta para la ejecución en estos cuatro meses. Entonces, también hay unos proyectos que vienen desde el periodo anterior, que vienen en ejecución, y hay otros que van a iniciar en ejecución. Entonces, pues quería yo hacer referencia primero de los proyectos que se van a ejecutar en esta vigencia y que vienen de la vigencia anterior. Entonces, los proyectos que ya están suscritos, porque también aquí el oficio no fue como muy claro, dice rendir un informe respecto a proyectos pactados. La palabra pactado no está dentro de esto, pero sí son proyectos suscritos. Entonces, pues lo entendí así, ¿cierto? Entonces, hay un proyecto que es el mantenimiento de la productividad urbana que nosotros lo vamos a ejecutar en estos días, teniendo en cuenta que se presenta una problemática en la bocatoma. Y se está presentando una filtración que está haciendo que se pierda un caudal de dos metros por segundo. Entonces, se ha venido bajando el nivel de agua potable en el tanque de almacenamiento, porque no están llegando las ocho pulgadas que siempre llegan al acueducto que está ubicado en el progreso. Entonces, vamos a hacerle un mejoramiento para mejorar la capacidad de la bocatoma. Entonces, este va a ser uno de los primeros proyectos que se van a ejecutar en estos cuatro meses antes de apoyarse el Plan de Desarrollo por el Consejo Municipal. Otro proyecto que también ya se suscribió y que era necesario era el combustible para la maquinaria y el combustible para el compactador, porque son procesos que no se pueden parar. Entonces, son proyectos que toca realizarlos. También hay otro proyecto que es la Constitución de las vías urbanas. Ese se suscribió la semana antepasada, es otro de esos que vienen del periodo anterior también, es diciembre. Y ya está suscrito con un ingeniero que se llama Carmiogosios. Él iba a iniciar ahora esta semana, no pudo, porque la interventoría le solicitó la documentación para llegar acá. Nosotros, dentro de este proyecto de pavimentación de vías urbanas, vamos a, ya priorizamos las vías para pavimentar en el área urbana del municipio. Y, pues, tenemos cinco tramos. Estos cinco tramos se van a ejecutar. Uno, desde la salida para Asturias hasta el Megacoyeje. Ese es el primer tramo. Otro tramo va a ser desde ahí, desde la salida también de Asturias, desde el Poderio Brancismo, hasta el Centro de Integración de Arana, que también se va a construir. Otro tramo que se va a hacer es de donde el señor que recibe la chacara, que se llama Pancho, hasta el Poderio Portivo. Ese también se va a ejecutar. Otro tramo que se va a hacer es de donde el profesor Agustín Bejarano, hasta donde los maneras, que es el curso ya para ir hacia Asturias y Casabianca. Y otro tramo que se va a ejecutar es el sector de Poderio, una parte que también se levantó en el último, en diciembre, que se estuvo también haciendo un arreglo con la pavimentación inicial, la que se hizo el año pasado, y, pues, quedó, pues, por mejorar un tramo que se levantó del pavimento, pues, se dijo que se iba a hacer con este otro contrato. Se priorizaron, teniendo en cuenta de que casi que todos estos tramos no necesitan reposición de acueductos ni alcantarillados. Solamente tenemos el sector de donde el profesor Agustín, hasta la plaza venta donde los maneras que sí deben hacer es hacerse la reposición de la actividad de acueductos y la actividad de acueductos. Entonces, en este tramo sí se va a hacer la posición de estos nuevos servicios. En los otros no es necesario porque ya existe una acueductos que fue renovada en 2008, cuando estaba el señor Edo, el presidente de Alcalde, y los otros, entonces, porque nunca lo ha asistido y no es necesario tenerlo en contra de la topografía. Bueno, ese es el proyecto que se tiene previsto ejecutar en este año para seguir mejorando las vías del municipio de Puerto Rico, área urbana. El otro proyecto, que usted me preguntaba, el centro de integración ciudad, pues, este proyecto viene también de la violencia anterior, estaba en proceso de mejoramiento del terreno, porque este proyecto viene de un convenio que se firmó con el Ministerio del Interior el año pasado y se había hecho un convenio en que el Ministerio del Interior aportaba los recursos para construir el centro de integración ciudadana, pero el municipio se encargaba del alistamiento del terreno. Entonces, inicialmente nosotros teníamos propuesto construir el centro de integración ciudadana donde estaba ubicado el polideportivo y los alumnos del preescolar. Inicialmente se tenía previsto, pues, construido ahí. Teniendo en cuenta una función de la Secretaría Departamental de Educación, no se pudo llevar a la construcción de este centro de integración ciudadana en este sitio. Para no perder el convenio, nos tocó buscar otro sitio que fuera adecuado y que, lógicamente, que fuera de propiedad del municipio. Y, pues, la única gran parte donde se podía construir y realizar este centro de integración ciudadana es el sitio donde todo el mundo cree que conoce, donde se está haciendo el alistamiento del terreno. Entonces, el municipio llegó a un acuerdo nuevamente con el ministerio para el alistamiento del terreno donde se está haciendo en el momento. Para eso vino el supervisión del convenio y dio la aprobación. Entonces, se realizó, se comenzó a realizar el alistamiento de este terreno y, pues, hay unas condiciones que fueron imprevistas que no se llevó en cuenta al principio porque, lógicamente, nosotros el centro de integración ciudadana, porque esta era la parte donde ya sí sabíamos cómo estaba el terreno. Entonces, se le hicieron nuevos estudios de suelos para poder hacer la perfilidad y hacer el alistamiento del terreno y, bueno, cuando encontramos que dentro de este terreno pues había una apuntación de un nivel triático. Entonces, con el contratista se hizo el estudio de sueldos para que nos diera unas recomendaciones para poder construir el centro de integración ciudadana. Eso se ha demorado hoy por los imprevistas que han habido. No porque el contratista no haya querido, no porque el municipio también además haya querido, no, sino porque se han venido presentando varios imprevistos desde la prima del convenio. Entonces, en este momento se tiene ya ese estudio de sueldos donde nos dieron ya las recomendaciones cómo se debe de construir la cimentación para que no vaya a tener más adelante un problema la infraestructura del centro de integración ciudadana. Entonces, esta semana tenemos que ir con el señor alcalde al Ministerio del Interior a presentar ya esa propuesta de cómo se va a mejorar el terreno para poder construir toda la infraestructura del centro de integración ciudadana. Porque todo esto debe ser concertado y debe ser aprobado por el Ministerio que en últimas es el que está dando los recursos para poder ejecutar el centro de integración ciudadana. Entonces, las mudas que han habido para la construcción de este coliseo han sido por muchas dificultades y muchos imprevistos que se han presentado. Eso por parte del centro de integración ciudadana. No hay que preocuparse porque los recursos están ahí. No se le paga nada al contratista hasta que él no ejecute obra. Él se va ejecutando y así no va presentando actos parciales. Este contrato tiene una interventoría externa y, lógicamente, la supervisión del municipio y la supervisión del ministerio, que en últimas también da el visto bueno para poder hacer pagos de los avances que haya tenido el nuevo contratista en relación con la obra. Eso por parte del centro de integración ciudadana. Otro proyecto que también ya se tiene suscrito es la construcción del puente sobre el lugarín. Ese proyecto se presentó también el año pasado al local departamental para consecución de los recursos de regalías que fueron aportados por la gobernación en un proyecto regional, que es un proyecto donde se vincula al municipio de Rendo y al municipio de Palomarillo. Este proyecto tuvo un aporte de la gobernación, un aporte del municipio de Rendo y un aporte del municipio de Palomarillo. Este convenio, este proyecto ya se suscribió y el contratista está haciendo datos a las restricciones contactuales porque tienen que sacar unas pólizas, traerlas para que el municipio de Cerrado pueda y esperar una orden también de la interventoria para poder recargar oro. Este proyecto aproximadamente ha de 1.320 millones de pesos y se tiene previsto también su ejecución en este primer semestre del 2016. Otro proyecto que también se viene ejecutando desde la vigencia anterior y que el señor presidente lo preguntó también fue el proyecto de las unidades sanitarias. Este proyecto va en un porcentaje de ejecución del 50%, falta la mitad de las unidades sanitarias. Hemos tenido también varios imprevistos para poder ejecutar este proyecto. Teniendo en cuenta que cada unidad sanitaria que se va a construir son unas condiciones muy diferentes porque se debe llevar todos los materiales hasta la finca, sea que tenga vía o no tenga vía, se toca llevarlos en una muda o que el contratista para mí tiene que esperar que de pronto el clima le ayude. Pero se han venido presentando muchos problemas para la ejecución de este proyecto, pero hay una cosa, el municipio nunca paga nada por reatado, lo anticipo. La ejecución siempre, el contratista presenta parciales de lo que hace para poder pagar. Entonces nunca el dinero se va a extraviar o algo así, ni tampoco se le va a pagar al contratista por algo que no ha hecho. Además de esto, todos estos contratos tienen la interventoría externa. Entonces hay una interventoría que la externa, hay una supervisión que la hace al municipio, hay una supervisión que la hace la gobernación y hay, aparte de eso, el mismo seguimiento que le hace al residente de la obra. Entonces el avance se tiene propuesto que durante los tres próximos meses se termine la ejecución de este contrato, para lo cual ya el contratista se comprometió a traer los materiales para seguir la constitución de esta unidad sanitaria, de las familias que hacen falta y que los recursos están ahí, no se han extraviado, no se han ido para ninguna parte y pues se cuentan para seguir ejecutando lo que hace falta. Bueno, eso por parte de los contratos o de los proyectos que tenemos en infraestructura. Yo le dije a un carlosaje, a un niño carlosaje que me acompañaba porque hay unos proyectos de medio ambiente, otros agropecuarios y pues me gustaría que él, que tiene el amplio conocimiento y que maneja el tema, pues él mismo los explica acá para que ustedes sepan qué se va a hacer en el sector agropecuario y en el medio ambiente. Pero le damos más adelante, prácticamente. Sí, ingeniero, pero ahorita un segundito, aquí cuando usted habla de las unidades sanitarias, no sé si en el proyecto de mejoramiento de vivienda o las viviendas que están por construir, también nos aparece con esta, dentro de estas unidades sanitarias, si es un proyecto aparte o es un proyecto de esas casas, ¿qué ha pasado? Bueno, se me ha pasado. Sí, hay un proyecto de 81 viviendas rurales que se van a ejecutar también en este primer periodo y pues el alcalde, también yo como secretario de Planación, hemos oficiado, en este caso el Banco Agrario, que es el encargado o el ejecutor de este proyecto. Entonces, yo recibí respuesta mediante juicio, ellos suscribieron contratos también con una empresa para que suscribieran viviendas, que es la caja de compensación familiar de Tolima, con Tolima, esa es la que se ganó, pues en este caso, esa licitación y está en el proceso de legalización del contrato. Entonces, ellos deben de hacer, de ir a sacar unas pólizas, firmar una carta de inicio, y para poder venir a iniciar el proceso de socialización, porque ellos vienen a hacer la socialización con las familias beneficiarias y aparte de eso, vienen a revisar los lotes a donde van a construir las viviendas. ¿Esto para qué? para mirar qué, para revisar, que no vayan a tener algún problema de amenaza, de riesgo, estos lotes para construir las viviendas. Entonces, ellos enviarán unos ingenieros, un arquitecto para que hagan ese proceso. Pero, ¿en qué va el proyecto? El proyecto que ya fue suscrito y está en proceso de legalización. Y después de eso, vendrán a hacer la socialización y vendrán a revisar los lotes para poder ahí sí iniciar obra. Entonces, estamos a la espera de que, pues, pase ya el proceso de legalización del contrato y así mismo ellos nos llamarán para empezar a hacer la socialización. Entonces, por lo menos ya tenemos respuesta de que está suscrito y que está en proceso de legalización. Bueno, el segundo punto del cuestionario de la citación me solicitan licencias de construcción dadas a los habitantes de nuestro municipio. Pues, en este periodo, en este inicio de año, 2016, pues son cuatro las licencias que hemos dado para la construcción de vivienda urbana y rural. Porque las licencias aplican para todo el área o jurisdicción del municipio para los habitantes. Estas cuatro licencias pues se han entregado dos en el área urbana y dos en el área rural. Voy a nombrar de pronto para que ustedes sepan dos que se llaman la tradicencia y los que ya están construyendo. Una es en el barrio a nombre de la señora Blanca Parni Cárdenas de Nueva York. Es aquí, es donde está la plaza de Mercado. La otra licencia que se entregó fue para el barrio niño niño en el lote con ficha catastral que se llama triple 0 triple 0 dos mil nueve cero cero setenta y cuatro triple cero a nombre de la señora María o María Marín que es el norte que están construyendo al lado del barrio de Mercado Parni y el barrio de Mercado Parni que es el que está ahí al barrio cerca del barrio de Mercado Parni o Guadalini que ya también es el norte tiene todas las tiene todas las condiciones para ser construido ya que cuenta con acantarillado cuenta con acueducto con energía eléctrica y pues lo único que de pronto pues se le estaba solicitando a los propietarios era que me trajeran la que la certificación del acueducto del propietario donde les iban a dar el punto de agua porque ese es el único esquema complicado teniendo en cuenta las condiciones que se han venido presentando ahora lo último con el fenómeno del niño pero pues se han cumplido también con el requisito y la otra licencia que se entregó es en la vereda Pavas en el norte con ficha Catastrán triple cero uno triple cero siete cero diecinueve mil a nombre de la nueva Opeya Reyes Martínez que ella es la señora del señor Octavio Ortiz ese es aquí saliendo parafala a mano izquierda que tiene el norte ahí también pues eso son las licencias de construcción que se han entregado en esta vigencia dos mil dieciséis el año de dos mil quince se entregaron como entregaron veintiséis licencias de construcción y pues habrán algunas que en este momento pues están en ejecución porque las licencias tienen una vigencia de veinticuatro meses a los veinticuatro meses si no han terminado de construir ellos pueden solicitar un mes antes de que se venga esta licencia la prórroga para poder terminar la construcción entonces eso tener en cuenta las licencias de construcción en el tercer punto que me preguntan acá en el cuestionario son las zonas declaradas de alto riego pues el municipio cuenta con un esquema de ordenamiento territorial que fue aprobado por el consejo mediante acuerdo 001 del 25 de febrero del 2005 este acuerdo pues aprobó un esquema de ordenamiento territorial el cual pues iba a reglamentar toda la normatividad para poder pues ejecutar proyectos y a largo acorde a mediano y a largo plazo entonces pues les voy a explicar un poquito ese tema del esquema de ordenamiento territorial ya que este esquema que tenemos aprobado va a estar en una fase de finalización ya el próximo alcalde tendrá que hacer todas las gestiones para hacer aprobar el nuevo esquema de ordenamiento territorial entonces el esquema de ordenamiento territorial está dividido en tres fases en una fase que es corto plazo que es de cero a tres años una segunda fase que es a mediano plazo de cuatro a ocho años y una a largo plazo de nueve a doce años entonces se cuenta se cuenta estas vigencias teniendo en cuenta los periodos constitucionales de los alcaldes en este caso pues lo ha aprobado cuando Leonardo Gómez era alcalde pero pues ese periodo fue atípico eso no eran sino dos años no más entonces no se cortó ese ese periodo como para tener en cuenta en la ejecución del loteo ¿de dónde arranca? arranca desde el 2007 cuando el señor lo entramos alcalde ese fue el primer periodo a corto plazo fue la primera en la primera fase entonces después de eso viene el otro periodo que se ejecutó con el señor Mayer Aguirre que fue el 2008 hasta el 2011 después de esto viene esta ejecución que entramos nosotros que es a largo plazo que se estaría venciendo el 31 de diciembre del 2019 pues hasta ese día estaría vigente el esquema del evento territorial de que el tema aprobaba entonces nosotros como administración nos corresponde hacer un proceso de ir haciendo una revisión para los ajustes que debe tener en cuenta el próximo administrador que haya en el 2020 2023 que es el que va a aprobar en el primer semestre que es el esquema del evento territorial lo podrá revisar y lógicamente para presentarlo a la Constitución Municipal para poder hacer el empalme de la administración del 2008 2012 2016 2019 el secretario de la Nación debía presentar una revisión de ese esquema del evento territorial para ver cuál era la ejecución que ya teníamos teniendo en cuenta los proyectos aprobados dentro de ese esquema y pues para en este caso el municipio para el país pues se han tenido buenos administradores porque la discusión ha sido buena y se han cumplido muchas metas de que estaban dentro de este esquema del evento territorial muchas yo creo que es muy poco lo que hace falta para cumplir todas las metas que se tenían compuestas dentro de este esquema entonces dentro de este esquema del evento territorial el consejo aprobó unas zonas de uso de suelo pero que en realidad a su momento de pronto por las carreras de la aprobación de este esquema del evento territorial pues no se miró muy bien a fondo lo que se estaba aprobando porque hay errores yo lo he encontrado dentro del esquema del evento territorial hay muchos errores en varios artículos y pues dentro de este dentro de estos errores también hay unos que son los de uso del suelo porque no se tuvieron en cuenta muchas condiciones que se presentan acá en el municipio entonces y hay otras que se aprobaran sin tener unos estudios técnicos para haber dicho que pues de pronto se le iba ese uso de suelo a ese sector entonces dentro de esa aprobación hay unas planas que son donde se encuentran las zonas de riesgo y las zonas de amenaza las zonas de amenaza son las que se encuentran en el área rural del municipio y las zonas de riesgo en el área urbana yo tengo traje un plan que le tiene la acción que nos haya aquí me dicen me preguntan cuáles son las zonas declaradas de alto riesgo y pues aquí dentro de este plano pues tenemos varios sectores que aplican como zonas de alto riesgo y que están en este caso eh descritos con el nombre de ZI que es zona inestable hay otros que son ZE zona estable y hay otros que es ZIP que es zona de inestabilidad potencial entonces cuando nosotros vamos a hacer cualquier certificación cualquier licencia de construcción pues nos basamos sobre este plan para poder permitir o para en este caso devolver la solicitud porque no cumple con las condiciones para poder en este caso o dar la certificación que la piden de muchas entidades del estado o para dar alguna licencia de construcción entonces bajo este bajo este plan pues se da se da toda esta legalización de 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 construcciones y de certificaciones entonces ahí lo traje el plano para que lo revisen si tienen alguna duda no contamos sino con este plano si de pronto ustedes los quieren tener aquí en su oficina en el consejo municipal pues les va a hacer llegar una copia que sería muy bueno para que la tuvieran también aquí dentro del consejo el otro punto del cuestionario es informe total de pavimentación de nuestras vías realizadas en el año anterior pues bueno el año pasado se suscribió un contrato para la ejecución del proyecto construcción de de pavimentación en vías urbanas del municipio de Puerto Caíno este proyecto se pudo realizar teniendo en cuenta que el consejo municipal aprobó un empréstito por 900 millones y que también pues lógicamente fue aprobado por la Contraloría Departamental este proyecto pues como ustedes pueden ver pues se ejecutó en su totalidad y se tuvieron en cuenta unos sectores donde se presentaban pues eran los que tenían mayor orientación para la circulación de los vehículos de los peatones de las islas y pues que la comunidad cuando se hizo la socialización pues también pidió de que se priorizara entonces ¿cuáles fueron esos tramos? esos tramos bueno uno fue Boric la salida de la Casa Bianca el barrio Boric otro en los navaderos donde se encuentra un señor que lo conocen como Panamundo que ahí está la que va a romper y va hasta la tienda del tren del señor Orlando el otro tramo fue desde la quebrada rompe también hasta la casa del señor Gustavo Gustavo el que va al carter también Gustavo de baños el otro tramo es de aquí de la Casa de la Cultura hasta el Parque Principal el otro fue desde la Casa de la Cultura hasta bajar al Polideportivo Marco Pino Reco y el otro desde ahí desde el cruce del Polideportivo hacia aquí esta es la General Clara que hace y el otro tramo que se hizo fue aquí al lado del Consejo hasta salir a la calle Sexta esta priorización se hizo teniendo en cuenta la circulación y que había solicitudes también de la comunidad y aparte de eso pues estaba en un estado muy muy pesco y pues también a a un lado de este contrato se ejecutó también la reposición de la carta de llave y del acueducto de la de la red de distribución del acueducto para dejar de una vez listo todo lo que tenía que ver con la red de suministro de agua potable y la red de recolección de aguas residuales teniendo en cuenta de que este pañuelto tiene una duración de 20 años y que no debe de ser en este caso pervorado ni tocado para hacer alguna recolección entonces se dejaba de una vez instalado toda la red de distribución de agua potable y de alcantarillado para no tener más problemas adelante pues teniendo la ejecución de este proyecto pues podíamos notar de que cuando se ejecutó el proyecto anteriormente cuando se pavimentaron estas vías pues no se hizo como se debía hacer que debía ser un armamento desplazante tener en cuenta de que las tuberías no deben ir a la mitad de la vía sino hacia los lados haya muchos problemas por eso de que estaban muy detenidas también este proyecto pues se debió en su totalidad se hizo un mejoramiento también de calzones de la alcantarillado de la alcantarillada de aguas negras y pues también se hizo un mejoramiento de de todo lo alcantarillado que existía y que pues era muy antiguo que parece que dura hace más de 40 años cuando la la junta central fue la ministra entonces las condiciones de este contrato pues fueron muy buenas en su ejecución y pues cuenta con unas pólizas de estabilidad pues si de pronto llega a tener algún problema más adelante pues la calidad de este concreto pero si yo si ustedes ven este concreto pues quedó muy 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 bueno hay unos estudios de de la mezcla del concreto y de resistencia que también se hace cuando ya está haciendo la fundición del del palmeto y pues podemos mirar que ya bueno hicieron también un palmeto pero está en las condiciones pues no muy buenas ya están haciendo hasta uno de los parches ahí para poder mejorar el concreto que ya el año pasado convierte entonces podemos decir que la la calidad de concreto que se aplicó que se fundió aquí en las en las calles del municipio de Marbayo puede tener muy buena calidad podemos contar con que ese concreto nos puede llevar más de 20 años bueno eso por parte del proyecto de la pavimentación urbana también recibí el 6 de el 3 de febrero una solicitud de una documentación de una aprovecha acá y que estamos hablando sobre todo esto dice licencia de construcción de la obra que se está realizando frente a la OMA que es la construcción que está haciendo el señor Guillermo Aguirre esta esto sería una licencia del que es la número 26 del 19 la resolución número 19 del 11 de septiembre del 2015 lo que confisa catastral 0-1 triple 0 0-0-1 triple 0-1 triple 0 a nombre del señor Guillermo Aguirre pues esta licencia se dio bajo varias condiciones no porque se hace una red no está se hace una red de pronto hay muchas personas que piensan que están en su la red no está en su la red si miran ustedes el plan y miran el estudio que presentó el arquitecto que esto tiene ahí es un estudio de suelos y hay un arquitecto y hay un estudio de un ingeniero pues pudimos nosotros teniendo también el estudio topográfico y teniendo en cuenta el plan que ustedes están realizando pues nos realizamos por medio de las coordenadas que existen coordenadas geográficas y coordenadas que también fue el plan que el doctor del señor Guillermo estaba a un lado a un lado de la zona del periodo que fue la que en el año 2012 cuando estábamos nosotros iniciando periodo en ese mes 30 de diciembre de 2011 entrando nosotros pues se presentó una afectación que hubo un derrumbe pero estas condiciones se dieron fue por problemas de mal uso o mal mala ¿cómo le llaman? mala adecuación de las aguas negras porque ahí existían dos estéticos eso no debe haber estado ahí sino haberlos esa 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 pues se presentó esa afectación también teniendo en cuenta de que había estaban estaban en el fenómeno de la línea que lógicamente que aumentó la humedad de los suelos y esto hacía que hubieran cortes en la tierra y se presentaban los desamientos de rufes y yo también quiero ser claro de que hay aquí muchas zonas donde tampoco están dentro de ese plano y que se han venido presentando aumentaciones y que uno tiene en cuenta como para dar una licencia porque son como zonas que se activan teniendo en cuenta pues las condiciones climáticas como han venido cambiando pues yo también he tenido en cuenta varios puntos que no están ahí dentro de ese plano pero tampoco se le hemos dado licencia porque se hace una visita y de ahí se determina si sí o no se puede dar la licencia le voy a dar un ejemplo a mí me pidió licencia en el 2013 para construir a la salida de Casa Vialca más enseguida donde está el cruce para subir a progresos que hoy en día hay como una algo encerrado ahí como como en Teja de Sip a mí me pidieron me hicieron la solicitud y pues haciendo la visita y determinando que no está en las condiciones altas no se entregó la licencia y no está dentro del esquema del agregamento territorial pero teniendo en cuenta las condiciones que se estaban presentando pues no se dio entonces nosotros ¿qué hicimos? nosotros fuimos y hicimos una visita al predio donde solicitó Guillermo teniendo en cuenta de que había una afectación en el 2011 2012 para verificar primero las condiciones del terreno segundo para verificar lo que hay dentro del esquema del evento territorial y tercero para darle alguna observación al propietario entonces fuimos hicimos lo primero que le pedí fue un estudio topográfico para determinar exactamente sobre qué coordenadas estábamos trabajando porque yo tengo este plano pero no están muy milimétricamente las coordenadas para ubicar bien el lote que él estaba solicitando la licencia entonces con ese estudio topográfico pudimos y teniendo en cuenta este plano pudimos nosotros llegar a revisar de que ese lote está a un lado de la zona del riesgo que aparece ahí entonces ahí había dos condiciones una de que ese predio debía de cumplir unos requisitos para poder ser construido teniendo en cuenta que estaba muy cerca a una zona del riesgo y que ya se había presentado un desamiento fuera así porque había un esposo y porque había mucha publicidad o lluvias en el cuaderno de la niña entonces se le solicitó que hiciera unos estudios de suelos para verificar mediante esos estudios y las observaciones que debe el especialista si se podía construir y cómo se debería construir la cimentación entonces hizo ese trabajo contrató el ingeniero especialista para los estudios de suelos y lo hicieron las perforaciones y nos entregaron el estudio de suelos para verificar cuáles eran las observaciones de especialistas en suelos para poder hacer la construcción de esta edificación o de esta vivienda además de esto también dentro de esa licencia pues también se dio teniendo en cuenta esas condiciones solamente para construir un solo piso teniendo que todas estas condiciones teniendo en cuenta que estaba cerca a donde está para aparecer la zona del guía entonces lo que hiciera leerles un poco esas observaciones que nos dan un especialista que no me las estoy presentando yo sino que en la cara es un especialista y que pues tuvo que haber hecho unos estudios muy acertados para poder dar estas observaciones entonces dentro de este señor presidente bien diario perdón una aclaración sobre lo que se nos está haciendo explicación sobre esta construcción no estaba está ilustrando sobre todo el estudio correspondiente para poder darle licencia usted la comunidad del barrio de Carmen se ha venido pronunciando preocupada por esa construcción porque considera que esa sí es zona de riesgo y está indicada pues claro que según las coordenadas la acción que usted nos hace pues yo le acepto eso pero la preocupación es de los habitantes del barrio de Carmen sobre todo del sector bajo también en eso se tiene en cuenta que el estudio geológico no sé qué conocimiento o aclaración o aceptación dentro de sus conocimientos exista sobre la falla geológica que baja por este sector hacia el barrio del barrio Guadí y el barrio de Carmen que es esa falla geológica que conocemos que conocemos hasta arriba que es del del nevado de Ruiz y eso es un punto que hay que tener muy en cuenta así no lo queramos a veces tenerlo en cuenta esa esa es esa es mi preocupación si en ese estudio se tuvo en cuenta esa falla geológica y el parecer de los habitantes del barrio de Carmen que pues desde luego basado en los estudios pues se les puede explicar la situación pero es de preocupación frente a ese punto bueno teniendo en cuenta lo que las observaciones que hace el consejero Tobias pues esta la falla que que habla el profesor que habla del barrio consejero es en la zona baja cerca al río Guadí y está dentro de una zona dentro de un plano de abierta pero está abajo cerca al río Guadí teniendo en cuenta también la observación que la preocupación de la de la que del barrio de la de la que de la que de la construcción pues esta construcción se está haciendo bajo un unos estudios estructurales muy detallados y bajo unos estudios de suelos también muy detallados que hacen las recomendaciones y que las debe seguir el propietario para poder hacer la construcción también para poder hacer la construcción de esta de esta vivienda se solicitó que para poder reconstruir tenía que tener inicialmente un permiso de la de la junta o de la junta del barrio calle para poder llevar las aguas negras de esa vivienda hacia el alcantarillado de ese barrio lo cual él hizo y le entregaron ese permiso yo creo que si estaban preocupados no habían dado el permiso porque esa fue una de las recomendaciones que le hice inicialmente y se lo dieron entonces yo creo que es así ahí quedaría las preocupaciones lo otro que yo le quería decir es que dentro de este estudio de suelos hay unas recomendaciones de constructivas y pues las quiero decir para que ustedes lo tengan claro pues si le hacen alguna pregunta le damos a alguna persona de ese barrio para que se den cuenta de que la licencia no se dio porque se quiso dar que porque era el señor de la junta no se dio porque hay las condiciones técnicas para poder dar cuando a mí me han solicitado de pronto unas personas que anteriormente tenían vivienda y que fueron afectadas ahí cuando uno se rompe pues yo le digo presénteme el proyecto pero me lo tienen que presentar con estas recomendaciones o sea con estas con estas condiciones y únicamente que para hacer todo este estudio pues esto casi que vale que lo que vale es la casa es la vivienda que van a construir entonces no me lo traen pero yo tampoco puedo darles un consejo porque si no me traen un estudio bien detallado yo no lo puedo hacer lo mismo le dije guillermo si usted me trae un estudio detallado y teniendo en cuenta que no está dentro del área de riesgo pero si está cerca lo revisamos y miramos si lo podemos dar a la licencia esas fueron las condiciones que le pusieron y así se fue hasta Manizales consiguió un topógrafo consiguió el especialista en suelos consiguió el especialista en estructuras y consiguió el diseñador y eso le debía de no sé cuánto pero le tengo adelgando mucho entonces ¿cuáles son las recomendaciones constructivas que da el especialista en suelos? dice para la construcción se necesita ordenar el óptimo esto es el que quiere decir que se hace necesario definir la terraza donde van a quedar desplantadas la construcción definida la terraza los pasos a seguir son iniciar la construcción de un nube de contención a lo largo de la calle o sea la calle es esta de 10 metros este muro debe ser diseñado por el método de mono B o KB o cualquier otro diseño tipo dinámico entonces cuando estaba iniciando la construcción yo voy a verificar si estaban haciendo el muro de contención aparte estaban haciendo el muro de contención estaban haciendo zapatas corridas que es muy bueno porque pues la mayoría de las construcciones se hacen con zapatas aisladas la zapata corrida es la zapata que usted desde una esquina de la casa la hace hasta la otra esquina de la casa o sea la hace toda completa la zapata no es solamente como cuando usted hace la apertura de un hueco y hace la zapata no la hicieron de la hora aparte de hacer el muro de contención o sea le dieron algo más para que de pronto reforzar el terreno y que no va a tener de pronto inestabilidad del terreno pues me pareció muy bueno que lo hubieran hecho así además de que digamos el acero que estaban utilizando lo estaban haciendo también muy muy bien entonces aparte de eso también dice las recomendaciones el muro debe ir amarrado a las columnas de la estructura formando un conjunto monolítico cosa que también la están haciendo los cimientos deben ir amarrados formando un diaprama para evitar asentamientos diferenciales de consolidación o sísmicos esto que quiere decir que toda la estructura toda la si la cimentación tiene la vida amarrada con una viga de se llama la viga de cimentación para cuando se hay de pronto un temblor o un asentamiento la estructura se mueva en su totalidad toda completa para que si no vaya a tener alguna fractura antisísmico antisísmico sí exactamente y utilizar un concreto de 3000 PCI y acero de 4200 megapascales y están utilizando de 60.000 mucho mejor entonces yo creo que están cumpliendo todas las condiciones para poder construir y pues están apegando a lo que en este caso los estudios y los diseños y el estudio de tu operación pues recomiendan eso pues para que ustedes de pronto lo tengan en cuenta si de pronto pues la comunidad les va a preguntar a ustedes que son los representantes tiene la palabra el comienzo el doctor gracias presidente para que la bienvenida a los funcionarios de la alcaldía en vista del caso que nos comentas sobre la construcción de de la vivienda de frente a la bomba pues no pues ya están todos los documentos salían no sé también también me preocupa mucho porque aquí según en este mapa se encuentra registrado el Z1 Z1 es inestabilidad de pronto me da la impresión de pronto me equivoco me equivoco el topógrafo que dio listo bueno no se fijó de pronto mucho en este mapa porque aquí está muy claro Z1 corre desde la entrada del barrio hasta donde Víctor Montoya el Z1 vamos a mirar acá qué significa Z1 en este plano que hay zona inestable dice acá descripción general inmediaciones a taludes altos dependientes mayores de 45 a y algunos cedos donde se ha presentado fenómenos de remoción en masa recomendaciones establecer zona de retiro a los taludes prohibir el pastoreo en el cerro y en los caños del guarí prohibir el pastoreo en el vertimiento de los residuos líquidos reubicar viviendas ahí claramente nos dan esas recomendaciones pues únicamente a mí me preocupa de pronto sí ya están todos los papeles ya está hecho no es el ánimo del cuadro de don Guillermo ni mucho menos pero eso todo el mundo lo sabemos que es una zona muy instable de pronto les preocupa el peso de todo ese cemento que le metieron de pronto con el tiempo en un invierno que allá más adelante se nos complique eso es como una aclaración porque ya prácticamente está realizado tanto los permisos al día hasta el presidente firmó se escuchaba que el presidente o allá no tenían conocimiento llegaron las quejas ya muy tarde entonces no sé pues me preocupa en ese caso porque aquí muy claramente en este documento que fue presentado en la administración de Leonardo López y es como la carta de navegación que tenemos para saber cuáles son las zonas inestables pues yo lo entiendo de esa manera y de pronto estoy equivocado pero muy claro está ahí pero es como una especie de recomendación de tu bueno bueno teniendo en cuenta la observación del cordial pues yo también tenía esa duda porque generalmente pues no sé cómo me hizo esto para mirar dónde estaba la cárcel del señor Orlando ¿qué me dice? porque pues ahí no aparece pues muy bien escrito en las viergas entonces esa también era mi duda para eso se solicitó el estudio topográfico que es donde están las coordenadas exactas y puede verificar si era o no era o estaba sobre esa zona inestable y verificamos con el estudio topográfico que estaba era hacia un lado de la zona inestable por eso lo digo porque yo lo pedí porque no tenía tampoco claridad si estaba dentro de esa zona de inestable porque es que era muy difícil porque no aparece ni la vivienda no aparece el código de ficha catastrada no aparece nada de eso para tener la certeza la única forma de tener certeza era con el estudio topográfico y el estudio topográfico no estaba ojo que era enseguida de esa zona inestable por eso mismo tenía yo también la duda y yo desde el 2012 me estaba haciendo la solicitud y hasta el 2014 pues hasta el 2015 me acuerdo pues teniendo en cuenta que hizo el estudio topográfico para poder verificar y poder saber si era exactamente el sitio o el sitio donde está inestable lo que está estable lo que sí hice como secretario de planeación y teniendo en cuenta que también soy el coordinador de la gestión del riesgo pues tener unas prevenciones para que pronto no afecta de pronto los intereses de las otras personas que estaban alrededor de estas viviendas por lo cual solicité unas condiciones que fueron pues tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la recolección de aguas negras y aguas lluvias teniendo que normalmente se cumplieran todo lo que dicen los estudios técnicos y los diseños para que no hubiera de pronto lo que dice el gobernador una afectación porque de pronto se puede correr el terreno nada todo eso se hizo para poder hacer las licencias unas recomendaciones y unas condiciones técnicas para poder construir por eso fue que lo primero que yo le dije si el barrio de Carmen le da el permiso para la corrupción de las aguas negras si yo no le debo construir un sistema séptico no le debo construir nada si usted no tiene ese permiso no hay nada y eso es lo primero que fue que ha sido y me quiero una cosita antes de que se me pide si sería muy bien de que esa carta en el cual la comunidad del barrio de Carmen entre entre comillas autoriza la construcción porque entonces acá lo podemos ver y lo que usted acaba de decir de que la comunidad del barrio de Carmen pues firma o esto o hace permiso de la recolección de aguas negras porque se sabía que se iba a hacer una construcción entonces en ese momento si debería haberse parado eso porque pues la preocupación como dice el concejal Alberto en Nueva son de las familias que están ahí eso sí vale aclarar lo que también tiene el concejal Alberto aquí no estamos en pro de perseguir a nadie y decir es que este no es de tal lado no, no, no nos interesa como consejo municipal para nada en cabeza del presidente para absolutamente nada no se preocupa es el malestar o valga la redundancia la preocupación que tienen las personas del barrio por esta construcción pero según ustedes nos da sin forma podemos estar tranquilos y puede estar tranquilo el barrio del Carmen de que eso de ahí no se va a caer lógicamente porque hay unos estudios hay unos diseños y hay un estudio de fotográfico para poder que nos recomienda y que nos dio unas observaciones para poder la construcción lógicamente sin eso nunca se hubiera dado esa licencia nunca perfecto por ese lado y entonces también quiero apuntar secretaria por aquí esta sesión sea llevada hoy a la emisora para que la gente se empate de este tema porque lo que digo nosotros debemos a la comunidad la comunidad la que pregunta que está pasando con eso en cuanto a la proposición que yo le hice creo que las preguntas están contestadas ya otros concejales pues querán agregar algo pero en mi balance y en resumen de lo que usted nos dijo hay algo muy importante que que me gusta de 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 usted acaba de decir ingeniero es con respecto a los convenios eso es muy importante lo que usted dice no permitimos que los convenios se nos los lleven lo que ya ha llegado a Palocabrito que se quede que se gestione que miremos cómo si no se pudo acá se haga en otro lado pero que las cosas no se nos las lleven y a eso lo estamos apuntando y en el Consejo Municipal creo que ahí estaremos presentes porque estamos es el uso de un fin que es el desarrollo de nuestro municipio y eso me gusta en cuanto a la pregunta del del Centro de Integración Ciudadano eso también es un malestar que había dentro de la comunidad entonces uno sale y le dice oiga consejano cómo va esto qué ha pasado entonces es muy bueno que la gente se informe porque ya pues el bullying y el y el era de que no que eso ya sea la corte y que la obra la levantaron y que toda la maquinaria se la llevaron pero muy bueno lo que usted nos acaba de decir de que esto se va a construir usted pues me perdone lo que voy a decir no tengo mucho conocimiento pero usted nos habla de que los contratistas pues si no hacen todo les paga eso pero entonces lo que yo sí quiero que el corte nos explique estos contratos tienen un término un principio y tienen un fin entonces el contrato empieza y el contrato se acaba a tanto tiempo entonces no sé cómo estarán manejando eso porque pues lógico si el contratista pues no hace pues no se le paga pero ¿cuándo lo va a hacer? bueno cuando se presentan estos imprevistos porque se están presentando muchos imprevistos para la ejecución de este contrato de centro de interés de ciudadana pues hay unas suspensiones y hay unos reinicios es una data de suspensión que se hace teniendo en cuenta pues unas condiciones pues que dan para que sea suspendida en este caso pues las suspensiones se han dado porque han habido pues condiciones técnicas del terreno como condiciones externas administrativas han habido de todas las de todas las los imprevistos pero pues lógicamente que esto es manejable teniendo en cuenta de que hay una suspensión de unas altas de suspensión y un de reinicio y estos reinicios se dan cuando ya se ya se ha sobrepasado pues esa ese imprevisto en este caso pues nosotros estamos también con una con el apoyo del que de supervisores del convenio teniendo en cuenta de que pues nos han dado prórroga del convenio para pues para que no se vaya a terminar y pues que ellos van a ser los más variados de los recursos entonces ellos también han estado esa supervisión del convenio del ministerio ha estado muy pendiente porque él se ha dado cuenta de que el municipio de Palocabino o la sí el municipio de Palocabino y la administración han querido que este convenio se ejecute cuando se ha presentado el imprevisto se ha buscado la solución entonces él también nos está apoyando nos está aportando para que se hagan pruebas en tiempo del convenio y obviamente que el convenio también tiene un inicio y un final pero en el caso del convenio se hacen las pruebas y pues nosotros tenemos una prueba aprobada hasta el último día de marzo para construir este centro de integración ciudadana entonces el contrato pues también tiene pues su inicio y su fin pero pues lógicamente que pues va de acuerdo a lo que se firma en el convenio también entonces teniendo en cuenta de que pues se está pasando el tiempo y lógicamente que pues lo que se busca es que la construcción que se haga no va a tener ningún problema más adelante teniendo en cuenta las condiciones técnicas del terreno entonces nos toca solicitar nuevamente otra prórroga al convenio pues para que no nos vaya a terminar y lo otro pues para que nos aprueben las los imprevistos que pues se han presentado pero gracias a Dios hemos tenido apoyo del vivo supervisión del convenio del ministerio del interior porque pues cuando ven la actitud de que el municipio quiere realmente ejecutar este proyecto pues también le ayudan para que se ejecuten pues hemos estado gracias a Dios con un buen apoyo también del ministerio del interior ah bueno ingeniero una última cosita también le voy a decir o sea usted no nos puede dar fecha donde diga hombre voy al consejo a decir ya está realizado ya se hizo una fecha exacta o sería hoy apurado de decirnos eso no no sería bueno decirle ya que fecha se le ha ejecutado este proyecto teniendo en cuenta de que se la pueden presentar otros imprevistos después se la pueden presentar otro imprevisto y pues que las comisiones del terreno pues de pronto se pueden presentar entonces es mejor esperar un poco pero tenga certeza de que la ejecución de este proyecto se va a hacer eso sí no se preocupen bueno eso es lo siguiente al punto la idea de la intervención al punto para los amigos si me lo permite y no tema de del centro de integración muchas gracias señor presidente saludo cordial para todos es que a mi si me asalta una duda referente al punto del centro de integración de Adana en el día a mi si me gustaría saber con claridad porque pues en la calle se comentan muchas muchas versiones porque uno no necesita ser ingeniero ni haber estudiado mucho el tema de suelos para saber que realmente el sitio de ese centro de integración ciudadana haya quedado mucho mejor aquí arriba al frente de la casa del profesor Francisco pues donde se había hablado en un entonces donde el alcalde en un entonces nos decía que ahí si va a dar la pena a ver si se podría ejecutar ese proyecto hacer esa obra donde tenemos esa cancha donde están creo que los dos saloncitos de de los niños de los niños de preescolar si no estoy mal me dicen algunos que quienes se opusieron solo por politiquerías a que este centro de integración ciudadana fueron los directivos de Leopoldo García abro específicamente jefe de núcleo y el rector no sé el consejo directivo que diría en este tema pero pues a mi si le gustaría saber si fue o fue el ministerio de educación a nivel nacional que que se opuso a la construcción de de este centro de integración ciudadana ahí en ese sitio y fue por ello que por esa posición que tocó pues como decía usted ingeniero no dejar ir los recursos no dejar ir un proyecto esto tan importante y tocó pues prácticamente tratar de habilitar un sitio donde ya lo conocemos donde pues esperamos que que los estudios del terreno nos digan que sí porque si ese estudio también dice que no creo que pues comentarios teníamos por ahí se localizó también agua en ese norte dice no incluso me da donde había mucha mucho muy muy húmedo el terreno entonces a mi si me gustaría saber realmente quien se opuso para que la comunidad también sepa quienes fueron los que se opusieron a que ese centro de integración ciudadana se ejecutara y se hiciera ahí donde el alcalde anterior quería hacerlo a mi se me gustaría que si usted tiene conocimiento lo dijera porque pues eso también tiene que saberlo la comunidad porque se nos puede perder un proyecto a veces por caprichos politiqueros y de verdad que todos conocemos el sitio del colegio y que mejor que este sitio frente al de Nuestro Francisco para un centro de integración ciudadana cree que no no había uno mejor se sabía que tocaba hacer unos esfuerzos y trasladar unas aulas hacia abajo como dijo la calle así tengo que construirlas tratar de tenemos nosotros un salón un colegio nuevo y tenemos un colegio que está en uso aún el colegio viejito está en uso tiene aulas donde se habían podido llevar esos niños para el tema de preescolar a mi si me gustaría saber que la comunidad realmente sepa quienes fueron los que supusieron a que este proyecto no se regresara gracias señoría bueno teniendo en cuenta la la observación del concejal pues el año pasado cuando ya el año 2015 cuando ya se tenía suscrito el convenio pues el supervisor del convenio en el Ministerio del Interior solicitó visita al predio donde pues el municipio había presentado inicialmente para la construcción lógicamente que el municipio cuenta con las escrituras del predio que se llama la Fiscalalita donde está construido también el colegio el megacolegio entonces teniendo en cuenta las condiciones de arquitectura y de paisaje y que la ubicación para construir este es el predio de acción ciudadana pero yo ahí donde está el poder deportivo donde están los salones del preescolar teniendo en cuenta esta 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 priorización pues se lógicamente se socializa se socializa con el retorne con ellos y con el EFN para lo cual ellos también solicitaron se socializara con la comunidad y que se hizo en las escuelas pero pues eso se prestó pues para una oposición por parte de ellos y de ahí ellos elevaron la solicitud al Secretaría Departamental para que ellos pues en este caso no dejaran construir el centro de creación ciudadana entonces cuando se pensaba que se iba a socializar el proyecto para ver lo que iba a mejorar y el impacto que iba a tener la parte social y todo eso pues de lo que hubo una oposición de parte del rector del colegio y del jefe en su momento cuando se hizo la socialización y esto pues fue llevado a la Secretaría Departamental de Educación y pues lógicamente pues hasta ahí se pudo llegar con ese proyecto para estarlo ahí donde pues se tenía pensado y pues después se hizo tenerse en cuenta que cuando se presentó el proyecto del mega colegio pues el policía donde se tenía propuesto construir era en ese sitio que está ahí en los problemas planos y ese proyecto también está en la alcaldía y pues ahí tenía propuesto construir el coliseo del mega colegio entonces pues que mejor que ir y de pronto ir cumpliendo con ese proyecto que tenía también anteriormente y pues ubicar el centro de integración ciudadana ahí en el sitio pero pues lo que no pensábamos eran las condiciones en las que pues se iban a encontrar el terreno pero pues el municipio ha hecho todo lo posible para pues en este caso alistar el terreno y cuando ya pensaba que iba a iniciar la obra el ingeniero pues el ingeniero tuvo también la ingeniero constituyente tuvo la convención de decir no hay que hacer unos estudios más específicos porque este terreno tiene un nivel criático lógicamente que para poder hacer lo que dice la cualidad de construir cuando hay un problema de aguas y que ya la gente lo ha dicho pues es hacer un proceso de filtración para recoger todas esas aguas y destinarlas a otro sitio si grenar esas aguas pero pues no es que haya un nacimiento sino que lógicamente que pues el terreno a unas profundidades teniendo en cuenta las aguas lluvias pues van a a a a infiltrarse más más hacia adelante pues lógicamente cuando se hace una perforación pues vamos a encontrar ese problema pero es algo que se puede manejar también que pues se tiene previsto para eso pues lógicamente los filtros o los drenajes para reconectar esta agua y llevar la agua hacia abajo un sitio más abajo lo bueno de este proyecto es que el contratista también pues que pues ha aportado mucho para que se lleve la recusión también del proyecto y ha tenido paciencia porque pues lógicamente que a veces le ha dicho que las condiciones eran otras en el otro sector pues ya se puede cambiar pero pues también hay una respuesta de pacatista por esta parte entonces lo bueno de esto es que se va a llevar la recusión del proyecto ya palabra porque todavía saldría sí gracias presidente frente a lo que al comentario o la opinión del concejal Fernando me asalta la duda en que hay criterios muy encontrados frente a quienes se pusieron y de pronto que se exigía para que se pudiera utilizar ahí donde es el polio deportivo era reubicar esos niños y lo que dice está el colegio antiguo ahí se había podido reubicar esos niños y quizá hubiese salido más económico construir los dos salones o unidades preescolar en otro sitio quizá en ese mismo sitio donde se está tratando de hacer el centro y se había evacuado ese terreno sobre el terreno de conocimiento tenemos que que ese terreno es un fangal era un fangal que incluso estaba acercado para evitar el peligro para ganar de pronto se aumentaba el caudal del fangal cuando había la escurrentía de las aguas lluvias como dice el ingeniero pero de toda la vida de toda la vida porque ese ha sido deshecho porque nosotros transitábamos de la escuela de la finca al colegio y de toda la vida lo conocíamos y nos empañábamos en la quebrada y ahí abajo lo conocemos otra cosa que no se tuvo en cuenta para mí es una cosa sencilla pero que pronto sí era merecía el estudio el año pasado si mal no recuerdo hubo una falla una zanja que se hizo frente en la carretera frente al profesor Francisco no sé si es decir esa falla ese hueco que se hizo esa zanja que se hizo obedece algo y todo eso debería tener otra pregunta y pues la tocaba al ingeniero yo decía yo conozco el proyecto antes de retirarme del magisterio conocí el proyecto inicial para el megacolegio y el megacolegio trae consigo toda la infraestructura y todas las instalaciones necesarias para para operar como colegio o megacolegio incluye la cafetería incluye el centro recreacional empezando por el coliseo y empezando hasta por el campo de pulpo la piscina todo eso venía dentro del colegio era la proyección y era la proyección que se inicia y que se va dando poco a poco y que si las directivas trabajan o los municipios trabajan porque se cumple y se complete el megacolegio algún día deberán llegar entonces si el colegio ese coliseo va a quedar estrictamente de de la institución y así no es el gran sitio ni es el sitio si viene por el ministerio del interior y no es el mismo que que va a dar para el megacolegio ese sitio donde va a quedar es exactamente para la institución y solamente en las tardes en las noches o los fines de semana vestidos lo tendrán para el público para mí que el coliseo del pueblo todavía quedamos en deuda por sacarlo entonces yo le pregunto ingeniero el sitio donde está el colegio pertenece al municipio o es de la junta de acción comunal ese predio es del municipio ese predio es del municipio porque cuando el señor el señor el alcalde y la señora no me acuerdo el nombre de la alcaldesa de Fara y el amigo hicieron ese proceso de entregar el libro de Fara esa escritura al municipio de la provincia ahí están y ahí está todo el proceso que se hizo para la entrega de ese predio y lógicamente en el momento del municipio se ha presentado varios proyectos con ese polideportivo Marco Puyo Riego pero es que las dimensiones de ese polideportivo y teniendo en cuenta las condiciones técnicas que pide el deporte y el deporte no lo junta porque el área debe ser mucho mayor y por eso siempre no ha parado los proyectos porque no cumple la normatividad técnica para poder presentar y se han hecho siempre y siempre para siempre nos dicen nos pregunta lo mismo y siempre pues déficamente que no se cumple con el requisito técnico para poder presentar el proyecto Ingeniero yo considero que y conozco algunos polideportivos en otros sitios y con diseños de las graderías elevadas y tal en ese terreno puede adecuarse para un coliseo con las medidas del campo deportivo simplemente se corren se corren se quitan algunas de las gradas y yo creo que si se pudiera hubiese sido más económico hacerlo ahí hacer la ecuación correspondiente destruir las gradas y hacer la gradería de otra en otro diseño así como se hacen muchos otros escenarios deportivos que conocemos a nivel de Colombia y del mundo ¿no? porque la gradería es todo o sea es tanto que ese sitio ahí sinceramente está para hacer un diseño bien grande de un coliseo y de algo más especial teniendo en cuenta lo que dice la honorable concejal que eso se hizo lo que se miró las medidas las condiciones de ese con el foquio pero era que el ministerio del interior tenía ya unos diseños iniciales para la construcción de los seis que tiene para toda la nación para todo el coloquio entonces lo mínimo que pediera un lote de 40 por 40 no las tiene ni quitando las gradas ni quitando las viviendas lo tiene entonces nunca fue posible presentar ese y que ha quedado mucho o sea ha quedado mejor en ese sitio pero pues no pues las condiciones no dieron técnicas entonces no se pudo por eso pues se pensó donde el otro sitio pues para que quiera más visible para la comunidad yo tampoco eso tiene la palabra la concejal Júlipi Viescas gracias presidente un saludo cordial para secretario de la nación don Carlos Humberto y los concejales secretario eh qué tristeza le da uno cuando el alcalde de muy buena manera quería hacer este proyecto es un proyecto muy importante para para el pueblo para el municipio es un desarrollo para el municipio pero yo veo que allá es muy difícil construirlo tiene muchas parencias yo creo secretario que usted conoce la problemática que tiene Luis Luis Jarnas con el problema del agua que él está tomando agua muy sucia tiene cinco niños me dice que él tiene cinco niños y que eso es un problema para recoger esa el agüita entonces escuchando al concejal Fernando que si esta propuesta había debido al consejo directivo yo hacía parte del consejo directivo en la administración de 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 nunca llegó esa propuesta allá entonces le damos como tristeza de que la gente sea así que que en vez de dejar que que el pueblo o el municipio tenga desarrollo son capaces de de decirle no a un proyecto tan importante como era este proyecto que bueno que hubiera quedado ahí donde donde se se donde trabajan donde están educando los los niños de 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 escolar ese era el sitio adecuado para para este proyecto uno le da mucha le da le da una tristeza cuando un alcalde quiso hacer las cosas y lo que hizo lo hizo con mucha voluntad yo tengo una preguntita y como que me inquieta un poquitito es sobre nos podemos salir del tema sobre la construcción así porque hay una hubieron dos señores que fueron magnificadas de esas casitas ahí una de ellas me decía como construyó yo también voy a construir escuchando a usted él la puede construir claro o ellos la pueden construir pero tienen que hacer el mismo el mismo trabajo que hizo don Guillermo entonces pues ahí sí uno queda como sin palabras porque yo le decía a ella yo muy clara con ella yo le dije mamita lo único que usted tiene que hacer es ir donde el secretario de planeación porque si ellos si el si el tiene toda la comentación en regla para construir pues si le dieron el permiso también se lo pueden dar a usted pero depende económicamente cómo está hecho donde está ella está en zona eso es zona de riesgo cierto donde ver las dos casitas allí ellos dicen que eso es zona de riesgo entonces gracias presidente bueno yo sé quien es la señora que ha hecho la solicitud que es la señora de apellido Boronda que ella tiene un negocio de empanadas aquí saliendo a Asturias pero pues ella siempre me ha dicho a mí antes de que mi riesgo también construyera me decía que porque no le damos el permiso para construir entonces yo le diré también a ella si usted pues teniendo en cuenta que es de una zona de riesgo y pues que hubo un denizamiento y que ya casi que todo el terreno que se iba a ir ya se desprendió y lógicamente que ya no queda sino solamente la capa ya de la silla que es la capa fuerte pero pues le diré yo a ella pues las condiciones para poder hacer la construcción es teniendo en cuenta unos estudios de suelos unos estudios estructurales unos estudios arquitectónicos unos estudios topográficos para poder llegar a tomar una decisión porque es la única forma de como uno secretario de la nación puede tomar una decisión para de pronto no tener un problema más adelante en futuro entonces ella ahí paró no volvió a decir nada ahora ya volvió que construyó el señor Guillermo entonces la semana pasada también me volvió a hacer la solicitud verbalmente pero yo dije pues que lo mismo que las condiciones para que Guillermo fuera para que pudiera construir haber sido todos los estudios y teniendo en cuenta de que no se encontraba dentro del área del riesgo pero si estaba a un lado del área del riesgo pues para tener una prevención pues sería era tener su estudio entonces ella me dijo a mí que que no que Guillermo ya haya construido un muro de contención y que haya hecho otro más adelante pues que no haya problema poderse y que ya haya que construir pero esas no no son las condiciones las condiciones son las mismas que haga sus estudios para poder construir en ese sitio lógicamente que ahí van a revisar el tema de la parte alta si hay algún problema del proyecto del talubo todo esto pero pues teniendo en cuenta visitas de Cortonima anteriormente pues ellos las observaciones que hicieron fue que lo que ya se iba a correr ya se corrió que fue todo ese terreno y que en este momento pues se encuentra en la parte baja pero si hay que tener en cuenta las viviendas que están construidas en ese sector que son desde la casa del Enocidio hasta la casa de la Nueva Carmen que no cumplen con las características o con las características técnicas de cimentación porque yo ese estudio lo hice cuando en el 2012 le presenté el problema lo primero que hice fue enviarles un oficio donde tenía que evacuar esa zona la señora de la casa del Enocidio lo hizo la tienda no lo hizo y entonces nos fuimos con el peronero y si usted se queda aquí se queda bajo su responsabilidad si llega a pasar algo pues me firma el canal de qué vaso se quedara y después la señora de la casa del Enocidio solicitó mediante personería derecho al trabajo y todo esto y que no se quede entonces pues llegamos a un acuerdo y teniendo esa recomendación porque yo solicité la visita de la y pues ellos me dieron esa observación que lo que sí podría hacer la señora de la casa del Enocidio o el propietario de la casa del Enocidio era hacer una base fuerte para poder sostener lo que hay sin ir a construir nada después de la base o sea cero construcción en obra o en concreto nada ni decir que era una placa ni decir que era un mudo así como está que es de madera por la parte de atrás y hacer una recolección de aguas lluvias y aguas negras que en ese momento en un municipio hizo unas cajas y recolectó todas las aguas lluvias teniendo en cuenta la emergencia que se había presentado entonces se le dio el permiso a la señora para que pudiera trabajar más no vivir porque ahí no vive ahí solamente trabaja cierra de noche y se van a dormir de cosas esa fue la condición para poder poder utilizar y tener que pues darle el derecho al trabajo que ya solicitaba pero pues como le digo las construcciones si se pueden hacer teniendo en cuenta unas condiciones técnicas y con estudios muy específicos para poder así salvaguar como un salvavidas para uno como secretario de despacho como en este caso secretario de prevención y no va a tener un problema más adelante porque miren en este transcurso de un mes yo a mí me han solicitado permiso de ahí para allá que es lo de donde está el señor que arregla carros que es el señor Arturo y más hacia allá y la y ha sido pues la continuación ha sido negativa porque esos terrenos también son muy inestables y pues no ese sí yo no sé iba a hacer la visita técnica y ese sí no cumplen tendrían que ser unas causaciones muy profundas desde que la comunidad no tiene ni el presupuesto para construir ahí lo que yo les doy es que con esa práctica que vayan a invertir ahí consigan un lote verdaderamente que sea estable y que no va a tener ningún problema y que le va a ser pues más económico la construcción entonces lo de la señora Ronda es especial pero hasta que no se tengan esos estudios y nada eso no se puede hacer de pronto revisar para dar licencia lo que sí sería bueno es tener en cuenta que y eso lo hemos dicho nosotros tener en cuenta en los proyectos que se han presentado pero es que ella se tuvo en cuenta para el proyecto de vivienda de la reacción de vivienda y para después por desplazada porque ella también es desplazada pero resulta que siempre hay aparece algo en el sistema que ya no no la deja como que aplique y pues eso hace que de pronto no sea elegible porque todos esos proyectos son priorizados y son elegibles las personas entonces no sé que de pronto en el sistema aparezca y que de pronto ya no subsidio ya gracias ingeniero pues no sé si todo se va que quiera aportar algo creo que el tema está bien claro yo los invito a que hagamos un receso de 10 minuticos no sé antes de decirle al ingeniero que muchísimas gracias por acompañarnos lo dijo con bastante calor entonces aprovechar de pronto usted que está en servicios públicos y todo eso ese cuento un ventiladorcito ahí tenemos a Carlitos que es el que lo instala yo creo que es muy fácil y ayer muchísimas gracias vamos a hacer esos 10 minutos y ya retomamos son 11 y 10